Ábrame al oído Alicia me te pido, lo que beses es tuyo Aquí me tienes, aquí si quieres Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés Tócame un pasito, tócame mucho Dime suavemente que no te puedes detener Siénteme, siénteme, siénteme un poquito Esta rosa quieres te ver Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés No me dejes Esperándote No me dejes Stop Esperándote Y yo te digo que Un, dos, tres One, two, three Baby, with me Chiquichiro, baby Come on, with me Baby, on your knees One, two, three Baby, un, dos, tres Bésame otra vez Say, one, two, three Chiquichiro, baby One, two, three Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés Bésame, bésame mucho Bésame al derecho y al revés